Harry Potter Boy Who live Come to die By The manifesto HE MUJAH LAKADABRA PUNISH No, no chavitos No, no chavitos No me�� todo esto Estúpido WTF Yo quiero hacer esto, bro Yo quiero hacer eso ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video Buenos días y chicos, ¿qué pasa aquí con Voices nosotros? Aquí en un nuevo video de Reacción, el día de hoy vamos a estar reaccionando A un tiktoker que se ha hecho Bueno, bastante viral estos días Este tiktoker se cree Harry Potter Y como saben Yo sacrifico mi estado mental por ustedes Hasta me sorprende que no haya ido Al psicólogo aún, así que deja tu like Ya sabes que es un gran apoyo para mí Y sin nada más que decir, pues vamos a reaccionar No me he spoileado para nada y pues nada Vamos a darle, como pueden ver Se llama Dollar Store Chat Ay no, tiene 19, Dios mío Agárrense porque todavía no Ni siquiera vamos en la punta del ice O sea, te apuesto, te apuesto Que si estos videos los hubieran sacado Por allá del año 2005 Este sería la morsa en vez de la que Conocemos actualmente Está bien Güey, esa cara yo pongo Cuando voy al baño La verdad que fuera de contexto Si ves este video Y le pones una canción perturbadora La verdad que si sería un buen video para todos Lo bueno es que es un filtro Y no es su cara O sea, de verdad ¿Cómo rayos haces eso? No, 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 no No, es que Ay no, no, ya Vamos a leer tantito los comentarios Perdón por cagarme en el piso Perdón por verte sin tu permiso Mi abuelo cada que podía acomodarse la dentadura El men que gome hartos taquis Yo exponiendo Se sonroja Esto es esquizofrenia A niveles galácticos Güey, o sea Esto ya está fuera de mi entendimiento O mi racionamiento humano Es que ¿en qué momento este güey Se le ocurre hacer videos de esta clase? A ver, vamos a leer los comentarios Chicos, el audio lo consumió Brotas bien Ya me da miedo Mi amigo el Rojas Ha soñado con este hombre No, no, no Este vato ya quiere ser la Morsa 2.0 ¿Cuántos años de evolución? ¿Cuántos años de desarrollo de nuestra sociedad para llegar a esto güey? Bueno, hasta aquí hemos llegado La verdad que no esperé que esto fuera cringe nivel dios Pero pues parece que este tipo es un personaje como cualquier otro La verdad que no le he pasado muy bien Entonces pues espero que les haya gustado Ya saben que pueden dejar su like Y nos estaríamos viendo en un próximo video Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!